Greenpeace, Países Bajos, ha publicado este lunes una serie de textos de las negociaciones que la Unión Europea mantiene con Estados Unidos para la firma de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, con los que la ONG pretende generar un debate informado de un tratado que amenaza con tener implicaciones de largo alcance para el medioambiente y las vidas de casi mil millones de ciudadanos. Greenpeace ha expresado su preocupación en torno a cuatro aspectos relativos a la protección del medioambiente y los consumidores. Así ha indicado que aparentemente se abandonan protecciones medioambientales de larga data recogidas en la regla de excepciones generales que se remonta a hace 70 años. En segundo lugar advierte que según se desprende del texto será más complicada la protección del medioambiente, puesto que no se hace ninguna referencia a este aspecto en el texto que se está consensuando. En tercer lugar, el principio de precaución recogido en el Tratado de la Unión Europea no aparece en el texto, mientras que sí lo hace la petición estadounidense de un enfoque basado en los riesgos que busca gestionar las sustancias peligrosas en lugar de evitarlas. Por último, según la ONG Ecologista, se abre la puerta a un mayor poder de las corporaciones ya que el sector empresarial tiene oportunidades para participar en la toma de decisiones. Mientras que la sociedad civil ha tenido un acceso escaso a las negociaciones, según ha denunciado Greenpeace, los documentos muestran muchos casos en los que la industria ha sido consultada y ha tenido un papel privilegiado en el proceso de toma de decisiones. Así considera que la opacidad de la Unión Europea es debida a la influencia de los intereses de los poderes de la industria.